Santo Domingo al día Y recuerden mis amigas y mis amigos que para recibir diariamente nuestro contenido sencillamente deben inscribirse, deben suscribirse a nuestro canal, compartir el programa, darle likes y dejarnos sus comentarios. Mi nombre es Yulisa Pérez, soy miembro de la Asociación de Ocoeños Residentes aquí en la Florida. Estoy muy feliz de dirigirme a todo tu público para dejarles saber la importancia de que se queden en sus casas, que protejan de su salud, de su familia, para que cuando todo esto pase, si Dios quiere, podamos darnos un abrazo como comunidad y poder seguir nuestra normalidad. Así que protéjanse, cuídense y quédense en sus casas. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Amigas y amigos, ¿cómo están? En el día de hoy queremos referirnos a lo que pasó hoy en nuestra justicia, la justicia de la República Dominicana. Después de meses de estar con la situación que se da con el abogado, o mejor dicho, el ex procurador Jan Alain García, por fin ya la historia terminó hoy. Y no oiremos más de esto probablemente hasta año y medio. ¿Por qué? Bueno, ya fueron enviados a la cárcel de Najayo oficialmente después del dictamen de la jueza que llevaba el caso Jan Alain Rodríguez. Sí, señores, el ex procurador junto a tres de sus cómplices. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal inmediatamente después del veredicto. El Ministerio Público, lo primero que queremos decir es que este equipo, que lamentablemente durante este proceso, cinco de nuestros miembros se vieron afectados por el COVID-19, empezando por el titular del PEC, el magistrado Wilson Camacho, que ya ha ido evolucionando. Pero que queremos reconocer su trabajo y el de todo el equipo, igual que la independencia que nos ha dado la magistrada Miriam Germán Grito para trabajar los casos, a pesar de que ella no esté en el proceso, porque como es de conocimiento de ustedes, ella se inhibió. El Ministerio Público pidió caso complejo, le fue otorgada la complejidad. El Ministerio Público rechazó y solicitó que el tribunal rechazara los seis incidentes que la defensa pidió de expulsión probatoria con relación a calificación jurídica y anulidades. Los seis le fueron rechazados. De los imputados a cuatro imputados se le ha impuesto prisión preventiva por 18 meses, que es a Jean Alain Rodríguez, al señor Alfredo Solano, a Jonathan Rodríguez y a Javier Forteza. El Ministerio Público valora la decisión. Hay cuatro, tres imputados más que van a gesto domiciliario y uno que va a libertad. Entendemos que la magistrada en su decisión motivó que es un caso cumplido en prueba, que el Ministerio Público lo acreditó y que con relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga en ningún caso por insuficiencia probatoria. El compromiso del Ministerio Público, y lo ha demostrado hasta ahora, a la sociedad que tiene el derecho legítimo de que se le presente un caso fuerte y este proceso ha sido coherente en esta actuación del Ministerio Público. Nosotros queremos agradecer a toda aquella persona que de forma directa y indirecta han contribuido en la investigación que muchas veces no hacen llegar informaciones que son relevantes. Créanos que lo agradecemos, todo este equipo lo agradece profundamente. La mayoría de los abogados que estaban defendiendo a los acusados en el caso Medusa están conformes. Sin embargo, hay otros que no lo están. Vamos a escuchar a continuación todas sus reacciones. Le dieron prisión a una parte, a otra parte le dieron arresto domiciliario y al señor Moya le impusieron una garantía económica de un millón de pesos. O sea, la valoración de este proceso con su cliente, ¿qué pasa? Mira, déjame decirte, apenas inicia un proceso, yo entiendo que la juez tomó una decisión, si no todos estamos conformes, pero más o menos ajustada en derechos para algunos. ¿Son tres a prisión preventiva y los otros...? Tres a reto domiciliario, una garantía económica y cuatro, tres a prisión preventiva. Va Forteza, va Jean Alain y va Jonathan y Solano. ¿Cómo califica esta decisión? Óyeme, yo todas las decisiones las califico legales, ahora que no esté conforme es otra cosa, para eso existen los recursos, pero particularmente nosotros no vamos a recorrer la decisión. ¿Se está conforme? Amor, no porque no recurra, no es que se está conforme, a veces es un asunto de estrategia. Mira, la decisión, yo como abogado de Jenny Marte Peña, estoy muy conteste con la decisión de la magistrada, porque mi cliente fue beneficiada con una prisión domiciliaria e impedimento de salida. A Jenny Marte Peña, prisión preventiva, a Jonathan, a cuatro le dieron prisión preventiva. ¿Cómo lo califica? Bueno, yo no puedo hablar por otro, la decisión a mí me benefició, porque mi cliente fue enviada con prisión domiciliaria a su casa, entonces tengo que referirme a lo que fue beneficiado a mi cliente. Mire, la decisión es bien recibida, porque se trata de la protección de la libertad de nuestros representados, pero en cuanto al tema completo de este expediente, la sociedad debe mantenerse atenta, aunque no se trata de un expediente sólido, como se ha querido vender, sino que tiene muchas razones y muchos puntos flores que pudieran afectar su credibilidad en el futuro. Y ya después de escuchar las reacciones, la historia completa, nada más nos falta escuchar sus opiniones, así que envíenla, escríbanos, déjenosla saber a través de sus comentarios, inmediatamente vean este importante informe. Llegó la temporada de reclamar tus impuestos, y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero, porque es su dinero, hacemos taxes personales y de negocios, hacemos taxes de hasta 3 años atrás, también traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service, estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 calle Suite E, Miami, Florida 33142, arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamar al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos queridos amigos, soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. La mejor herencia que dejas a tus hijos es el amor al trabajo, respeto y dignidad a los símbolos patrios. Aunque estés lejos, la parada dominicana en Puerto Rico, siempre exclama con orgullo tu dominicanidad, y ser un buen dominicano es respetar las leyes y a los demás. Un mensaje de Santo Domingo al día. Dominicano, día a día debemos forjar una patria donde la dignidad, el trabajo y el apego a las leyes sea nuestro mejor orgullo. Tú que estás en playas extranjeras, exhibe como ejemplo el respeto y el amor a los demás. Mensaje de Santo Domingo al día. Nuestro país, señores, está muy preocupado, y sobre todo los miembros y representantes de diferentes partidos políticos. En el día de hoy, un grupo de legisladores está pidiéndole a la comunidad internacional que, como lo han hecho anteriormente, ayuden a Haití, porque ahora sí es verdad que lo necesitan. Esa comunidad internacional, que tanto bla, 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 no hace nada por Haití, debe asumir su responsabilidad para ayudar a que este país, ese país hermano, salga de esa situación. Es una responsabilidad de la comunidad internacional asumir, no solamente las investigaciones con relación al magnicidio de Haití, sino a todo lo que está ocurriendo en Haití. Con mucho control, con mucho cuidado, pero es necesario evaluar las posibilidades de abrir los mercados binacionales, aunque sea controlado. Para nosotros lo más importante es la soberanía nacional, poco importan los mercados. Afortunadamente, la labor que está realizando el Cefron y todos los organismos de seguridad han blindado la frontera, y es lo correcto por ahora. Y una idea que nosotros apoyamos y aplaudimos desde aquí, desde nuestros estudios en Miami, es la decisión que han tomado los dueños de bares y restaurantes del Cibao. Han puesto a disposición de salud pública sus locales para vacunar a sus clientes. Y esto sí es interesante, amigas y amigos. Necesitamos un sede temporal del cobro de los servicios públicos de nuestras empresas, que tenemos un año y seis meses pagando sin en realidad utilizarlo. Y ya que no podemos pedir un crédito, que por lo menos en esta nueva reapertura nos dejen capitalizar un poco, porque lo más importante es seguir llevando los empleos a nuestros aliados, que son nuestros empleados y nuestros suplidores. Pero ya no podemos seguir subsidiando nuestros negocios, nuestro patrimonio, y cada uno de nosotros quizás estamos en un punto de quiebra. Muchos ahora abren con sacrificio, hasta con muchos préstamos, porque no pueden abrir, porque es muy difícil. Son cantidades de cosas que nosotros manejamos. Manejamos un personal. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos, que se le metía uno entre los dientes. Y el 911 tenía que traer un alicante de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza don Ramón, Cuando uno la echa a freír, los vecinos salen corriendo a comprarla, porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami don Ramón. Más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation. Pídelos al 786-241-9240. ¡Nereda, qué sazón que tiene orégano! Y recuerden amigos que antes de despedirnos, ustedes tienen que suscribirse, darle like, oiganme bien, darle like, compartir el programa y dejarnos sus comentarios. Así, nosotros pues nos sentimos mucho mejor con este contacto que tenemos diariamente con todos ustedes. Mientras tanto, pásenla bien y hasta la próxima. Si Dios quiere, hermanos todos dominicanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.